Stars of the World Así es familia, dentro de esta jaula Tengo al crack del fútbol argentino Después de tanto tiempo Y tanta espera Hemos logrado rentar A nada más y nada menos que A Leonel Andrés Pépsi ¡Wow! ¡Es Leonel Pépsi! ¡Es Leonel Pépsi! Un aplauso por favor Para la estrella del fútbol argentino Creo que salió efectuoso Eso no lo hace Messi Eso lo hace Cristiano Ronaldo Creo que está feliz Mira eso Está sonriendo Creo que no te puedes acercar Mira esos guayos de última generación Con cuidado que le gusta pegar patadas Tengan mucho cuidado Es re efectuoso chicos Esquiva todos los obstáculos Mientras la dificultad aumenta fenéticamente Reconecta tantas monedas como puedas Y cada 5 minutos podrás abrir la caja misteriosa Y obtener increíbles premios Rompe todos los récords Para aparecer en la lista de los mejores puntajes Y ser saludado en el próximo video Este es el primer videojuego oficial del parcerico Oye del payaso de la tibura Disponible ya mismo en Google Play Descárgalo ahora ¿Qué le pasa a este? No sé, es extraño Pero lo mejor será Que lo pongamos a prueba Para ver su calidad Oh por Dios No, aléjate León el Pepsi Oigan ¿Qué pasa con este? ¿Dejen que nos vamos a tomar una foto? Uy, yo te quiero ir muy loco Amor, corre Oigan Este está loco Pepsis, cálmate ¿Qué te parece? Si te ponemos a prueba Y nos demuestras Que en realidad Eres el GOAT El mejor del fútbol Comencemos Primera prueba Prueba velocidad Vamos a ver cuánto se tarda León el Messi en hacer un recorrido Desde ese lugar Hasta ese lugar Que son 7 metros Recordemos que Messi Es uno de los jugadores más pequeños Pero cuando tiene el balón en sus piernas Es muy veloz La flecha ¡Vamos Messi! ¡Eres mi fan! Sí, sí, sí Creo que lo dijiste mal, amor Soy tu fan No, eres mi fan Bueno, es casi igual Es parecido, ¿no? ¡Messi, te amo! ¡Eres mi fan! ¿Qué? No le saques la lengua a mi novia Respeta, bro ¡Espera! ¡Oye! ¡Oh, por Dios! Pega demasiado fuerte ¿Listo? Sí ¿Estás listo, León el Pepsi? ¡Eres mi fan de arriba! ¡Eres mi fan de arriba! ¡Iniciamos en 3, 2, 1 y... ¡Va! ¡Eres ya! ¡Oh, por Dios! ¡Miren eso! Es demasiado veloz 2.75 Espérate 2.75 ¿Romperás tu récord? ¿Quieres intentar una vez más? ¿Sí? Creo que te ven a ti Como balones Vamos a hacerlo una vez más ¿De acuerdo? Intentemos otra vez Vamos a ver si puede romper su récord Vamos en 3 2 1 y va Creo que se le atravesó Una piedra ¿Sí? ¿En serio? ¡Ayuda! Vamos con el siguiente reto Segundo reto La famosa 21 Vamos a ver que tal controla Leónel, Pepsi y el balón Ah, está diciendo que es muy fácil Pues demuéstralo Pulo a prueba ¿Qué hiciste? El balón ¡El balón! ¡No! ¡Súpido! ¡Ese no sabe nada! ¡El balón! ¡Por Dios! ¡El único balón! ¡No! Tenemos que ir por más balones ¿Qué hacemos ahora? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, pero qué tiene este? ¿Qué tiene este con agarrarnos a patadas? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Traigan otro balón! Gracias a nuestros patrocinadores por traernos un nuevo balón Ahora sí, utilízalo bien Se asustó Lo vas a hacer enfadar Messi Necesitamos que por favor Cuides este balón Como si fuera un balón de oro ¿Entendido? Bien Pásale el balón ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, no! Estoy, estoy, estoy Estoy en el peor que desmás Vamos a ver ¡Eso! ¡Listo! ¡No! 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 Esquiva todos los obstáculos Mientras la dificultad aumenta fenéticamente Reconecta tantas monedas como puedas Y cada cinco minutos podrás abrir la caja misteriosa Y obtener increíbles premios Rompe todos los récords Para aparecer en la lista de los mejores puntajes Y ser saludado en el próximo video Este es El primer videojuego oficial del parcerico Oye Del payaso de la tip web Disponible ya mismo en Google Play Descárgalo ahora Stars of the War ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Es el balón! ¡No! ¡Encontramos el balón, chicos! Y está aquí en la casa Abandonada de al lado No sé Hay una ventana abierta ¿Qué hacemos? No sé Y allá está el balón Está re lejos Nos estamos quedando sin recursos Así no vamos a poder demostrarnos Que sí es el mejor del fútbol ¡Maldición! Creo que tendría que sacarme de nuevo Y ir a comprar otros balones Tenemos un tercer balón Y hemos traído a Leonel Pepsi A un espacio más cerrado Para que no bote el balón Hacia el exterior Además de eso Lo hemos atado para controlar sus manos Y que solo utilice sus pies ¡Que dejan de patiarme! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! Tienes que respetar a la pulga Está bien Pero es que le inició Toma Ahora sí Vamos a ver Si cumple con el reto Toma Muy bien Vamos a contar ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Suscríbete! 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 Creo que le estás a mi propósito ¿Y si no le gustan los balones? ¡Es futbolista! ¡Le tienen que gustar los balones! ¡Ya cálmate! ¡Tengo más! ¡Ay Dios mío! ¡Me pego en la rodilla! ¡Leonel Messi! ¡No eres Lionel Messi! ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba sonriendo! ¡Por Dios! ¡Pero sí es verdad! ¡No aceptó ningún reto! ¡Ni lo hizo bien! ¡Jajaja! ¡Por Dios! ¡Encerrémonos! ¡Entre! Bueno, se quedaron por fuera. ¡Apreven las puertas! ¡Parse! Era una de las principales reglas, ¿no te acuerdas? No le digas que no es Leonel Messi. ¿Sabes qué? Me cansé. Vamos a enfrentarlo en un juego. ¡Vamos a jugar su juego! ¡Suscríbete al canal!